Creo que Clarín no quiere adecuarse a la ley de medios, una ley que ya tiene 5 años de vigencia y que buscan cualquier excusa como cortina de humo para discutir sobre otras cuestiones que no son ciertas como es el caso de la tapa de Clarín del diario de ayer. La verdad que no solamente es una cortina de humo, sino es contradictorio con la opinión que ellos mismos daban al respecto, por ejemplo el año pasado cuando discutíamos democratización de la justicia, en el programa Periodismo para Todos se hizo un programa específico que se llamaba el colapso judicial, donde hablaba que la medida que solucionaría los sistemas de justicia en la Argentina es la reforma al código progresal penal y pasar de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio. Y estaban Vera, Aldizal, una serie de juristas hablando de esto. La verdad que esa reforma es la que nosotros estamos enviando al Congreso, es la reforma al código progresal penal y es para que las causas no duren 4 años promedio como duran hoy, duren 6 meses, un año de promedio. Esto va a hacer que las víctimas de un delito puedan encontrar la respuesta de forma rápida y no dejar inconcluso esta herida que se sucede cuando se comete un delito, que se puede encontrar al delincuente pero no tiene ninguna condena ni ninguna sanción por parte del poder punitivo del Estado que es el derecho penal. A partir de la reforma al código procedimiento penal se van a acelerar las causas y se van a resolver todas las causas. Las causas por homicidio, las causas en flagrancia, las causas por corrupción, las causas por corrupción de empresarios y de políticos, absolutamente todas. La ley es igual para todos y esto va a traer una respuesta generalizada de un tema que ataca directamente a la inseguridad porque si hay condenas, si no hay puerta giratoria, los delincuentes van a cometer menos delitos porque van a saber que tienen un sistema atrás que lo disuade de no hacer ese delito porque va a tener una condena concreta y afectiva en prisión. No se va a archivar ninguna causa, se van a buscar que se aceleren los procesos y eso va a estar a cargo de los jueces y de los fiscales que si no aceleran los procesos van a incurrir en faltas graves. Simplemente eso es el sistema que nosotros estamos proponiendo. Y con relación a las causas anteriores a la sanción de este código procesal, la víctima y el imputado van a poder decidir si se quieren adecuar a este nuevo código o aplicar o seguir rigiendo con el código viejo.